El último de los programas que componen SEO PowerSuite es Lean Assistant, una aplicación que va a hacer las veces de asistente para encontrar potenciales socios para intercambiar enlaces. Y no solo encontrar sitios para intercambios, sino también encontrar sitios donde dar de alta nuestra web y conseguir enlaces de una sola dirección. Lo ideal es siempre esta segunda opción, conseguir enlaces unidireccionales sin que nosotros tengamos que dar un enlace recíproco a cambio. Pero los enlaces recíprocos también pueden ser positivos siempre que realicemos este intercambio con sitios web de alto PageRank y de temática estrechamente relacionada con la de nuestro sitio web. Vamos a ver cómo funciona rápidamente Lean Assistant. Introducimos la dirección URL de nuestro sitio web. Como siempre el programa va recolectando la información. El programa detecta automáticamente el título y descripción que tengamos introducido en nuestro sitio. Pero podemos cambiarlo y debemos cambiarlo según sea los términos, las keywords por las que deseamos posicionar. El texto del enlace, el texto ancla debe llevar siempre las keywords deseadas, las keywords por las que deseamos aparecer en buscadores. En este caso yo quiero posicionar por el término marketing en redes sociales. Este es el texto del enlace, de todos los enlaces que debemos conseguir. Aunque hay que irlo cambiando de vez en cuando para que Google no sospeche y no vea algo antinatural en esta construcción del enlace. Seguimos, introducimos los datos de contacto. En la pestaña de socios le damos al icono de búsqueda y vamos a buscar nuestros potenciales sitios donde introducir o donde intercambiar enlaces. Podemos buscarlos por diferentes criterios, como vemos. Podemos buscar sitios por palabras clave. Podemos buscar sitios que ya tengan un formulario para inscribir nuestro sitio web. O, esto es muy importante, podemos encontrar sitios web que ya tienen un enlace hacia nuestra competencia directa. De esta manera podemos también pedir un enlace o inscribir nuestra web imitando la estrategia de nuestro competidor. Yo me voy a decantar por esta opción, sitios que ya tengan un enlace a un sitio web competidor, porque así voy a mimetizar su estrategia de construcción de enlaces. Vamos a suponer que mi competencia es el sitio web videotutoriales.com Ahora, el programa va a buscar estos potenciales socios con un PageRank superior a 3. Por defecto, el programa busca sitios con ese PageRank. Bien, el programa ha encontrado un montón de sitios donde podemos dar de alta nuestra web. Aquí, en este recuadro, si pinchamos, lo abrimos en una pestaña nueva. Algunos sitios serán blogs donde tendremos que pedirle a Webmaster el intercambio de enlaces, pero vemos que hay otros sitios, además con alto PageRank, como YouTube, que sabemos que es un sitio de vídeos. Así que yo me puedo ir a YouTube, subir mi vídeo y meter un enlace en la descripción. Sabemos que en YouTube se puede poner un link en la descripción de los vídeos.